Nitro compuestos Los nitro compuestos Tienen una terminación NO2 ¿Vale? Y ya está No hay más Do nitropropano Pues tú te haces tu propano De toda la vida Y en el do le pones un NO2 Digo Las cosas La última la verdad que es muy fácil 3 nitro 2 buteno Buteno 1, 2, 3 y 4 2 buteno 1 y 2 Aquí el doble enlace Y 1, 2, 3 aquí el nitro NO2 Y los demás los rellenos CH3 Este le hace falta 1 Este lo hace falta Sí Anda que no hemos muerto Haciendo los nitro compuestos Gracias por ver el live Film